Este martes el equipo de salvamento y socorrismo de la empresa Marseith ha dado aviso a la Guardia Civil notificando que ha sido encontrado el cuerpo sin vida de una persona en la playa del Tarajal. El estado en el que ha aparecido dificulta enormemente su identificación, ya que incluso la pigmentación de la piel ha sufrido deterioro debido al tiempo de inmersión, incluso si este no ha sido a mucho como parece ser el caso, según han revelado fuentes de la Guardia Civil. Aunque de momento tan solo se apunta a que tendría alrededor de 30 años, se especula que podría tratarse de un inmigrante de origen argelino fallecido en el mar, pero las fuentes de la Benemérita no se pronuncian. El procedimiento continúa con la toma de huellas y muestras por parte del servicio forense. Una vez concluidas las pesquisas, se ha levantado el cadáver que ha podido ser trasladado. Mientras tanto, los geas de la Guardia Civil realizaban un reconocimiento de la zona en previsión de que se pudiera localizar un segundo cuerpo.